Maldición de que si eliminas a México no ganas el mundial. Esta maldición es la más antigua que existe y la más exacta ya que México es el único país que ha llegado más veces a un mundial y siendo así nunca le he ganado uno. Esta maldición comenzó desde el principio de los mundiales, pero México es uno de los países que más maldiciones tiene como la del quinto partido o la de los 80 minutos. Pero eso ya es para otro video si... Si no me crees mira este video. Y el día y la noche, yo danse con el viento, la lluvia, un poco de amor, un poco de miel y yo danse, 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 danse. Y en el brudno, yo llego y llego y llego y llego y llego. Y sento que viene la dolor. Dans tout Paris, je m'abandonnais de mon...